Como cuando nos quieren llevar a una fiesta de su familia, o sea, el vato te la tira así. Ese día sabes que te va a pedir algo porque anda amoroso, comprensivo, todo el día. Le dices, ay, me duele la cabeza, ay, ¿qué tendrás, mi amor? Chingao. ¿Qué tienes? No sé, me preocupa que te duele la cabeza, así. Ay, mendigo hipócrita. Mamá, pero porque sabes que viene una petición. ¿Crees que aguantes? ¿A qué? Que hoy cumpleaños mi tía, y que quiere que vayamos y que no sé qué, entonces yo le dije a mamá que sí, tú sabes que mamá como que era, nunca nos pide nada. ¿Cuál tía? Mi tía, la de, la de allá de, chingao. Con la que te peleaste, güey. Mi tía Cleo. No, es lo que te digo, ¿por qué, chingao, me quieres llevar allá? O sea, ¿sabes los problemas que yo tuve con tu tía? ¿Qué decía? Que el niño no era tuyo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando, cuando nos casamos? Porque salí preñada, y que decía él, no, no, se me hace que no, no, es de, de, de mi sobrino, ¿te acuerdas? Estaba jode y jode, ¿tú cómo crees que yo me voy a parar en su fiesta, después de que la vieja me cree? Por eso, ¿entiende? Esta viejilla, mi tía, viejilla.